¿Cuáles son los talleres que se dictan de manera semanal? Bueno, los talleres se dictan de manera semanal, son seis talleres, tenemos yoga, tango, folclore, canto popular, guitarra y teatro. Esos se dictan de manera semanal, pueden participar en los cuatro estamentos, la inscripción es muy sencilla, solamente necesitan la fotocopia de la libreta o de la constancia de inscripción, una foto 4x4 y un electrocardiograma que se hace en la salita de manera gratuita. Y de ahí, bueno, de acuerdo al estamento es el monto que se paga, pero es un monto bastante accesible, los talleres se dictan en el transcurso, generalmente se dictan en la noche, digamos, o sea, de 20 a 22 son la mayoría de los talleres, excepto teatro que se dicta de 17 a 18.30 y yoga que se dicta a la mañana y por la tarde.